A continuación, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera Campo. Gracias, rector. Muchas gracias, querido rector. Señoras y señores rectores, profesores, alumnos, personal de Administración y Servicios y miembros todos de la comunidad universitaria, autoridades, señoras y señores. Gracias a la Universidad de Burgos y, en particular, a su nuevo rector, don Manuel Pérez Mateos, por la hospitalidad que está brindando a este solemne acto de apertura del curso académico 2016-2017 en las universidades públicas de Castilla y León. Entre las cuales, la de Burgos, siendo la de creación más reciente, ya ha sabido labrar su prestigio, sus cotas de calidad, integrarse inteligentemente en un sistema que comparte con universidades casi ocho veces centenarias y vincularse a la sociedad burgalesa, a su tejido económico y empresarial y a sus grandes retos de futuro. Aprovecho este punto para agradecer el espléndido trabajo realizado durante los ocho últimos años por el equipo rectoral dirigido por el profesor Murillo. Enhorabuena al doctor Perdomo Hernández por la brillantez, mucha labor investigadora, mucha capacidad divulgativa de su lección inaugural. Centrada, por cierto, en una cuestión de especial interés para una comunidad como la nuestra, en la que la importancia creciente de las enfermedades crónicas está exigiendo la adaptación progresiva a ellas de un sistema de salud inicialmente pensado más bien para la atención de procesos agudos. Felicidades a todos los profesores y profesionales que han recibido la medalla Alfonso VIII por su dedicación y entrega continuada a la universidad y a los alumnos que han obtenido los premios extraordinarios de fin de estudios y que por ello son ahora el mejor ejemplo para los universitarios que inician sus carreras. Un saludo agradecido al nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, don Luis Abril, y por extensión también a sus iguales en las universidades de Salamanca, Valladolid y León, así como a todos los miembros de dichos consejos sociales. La renovación de estos debe servir para reforzar la trascendental función que tienen de conectar la actividad académica e investigadora de cada universidad con las potencialidades y las necesidades de la sociedad a la que pertenece y debe servir. Señoras y señores, como ya se ha puesto aquí de manifiesto el comienzo de este nuevo curso, se produce en un contexto político nacional marcado por una prolongada interinidad que a todos nos preocupa y nos debe preocupar. Y también en un contexto económico en el que los principales datos confirman una recuperación de la economía y más lentamente también del empleo. Una recuperación, sin embargo, no exenta de incertidumbres, debilidades y retos que entre todos debemos afrontar en un esfuerzo en el que, desde luego, deben participar también nuestras universidades. En este sentido, hay que felicitar públicamente a sus equipos rectores por el grado de sostenibilidad económica y financiera que han ganado a pulso en estos años tan duros. No es en absoluto común en el panorama universitario español el nivel de rigor y saneamiento aquí alcanzado, ni el logro de cerrar todos los últimos presupuestos con cuentas equilibradas e incluso con superávits. Habéis realizado un gran ejercicio de responsabilidad, sin duda difícil y desagradable, que la Junta ha querido acompañar a través de los convenios de saneamiento suscritos en su día con vosotros. Por el efecto acumulado de dos graves y sucesivas recesiones económicas, de un sistema de financiación autonómica insuficiente e injusto y de un escenario cada vez más exigente en materia de estabilidad financiera, las cuentas públicas no tienen aún el margen de mejora y alegría que todos desearíamos. No obstante, es cierto que han comenzado ya a revertirse algunas situaciones. Es el caso de determinadas restricciones relativas al personal de la universidad, mediante la elevación de la tasa de reposición o la posibilidad de convocatorias de promoción interna para el acceso al cuerpo de catedráticos sin que ello compute a efectos de esa tasa. Cuestión, lo sé, rector, de especial interés en esta universidad. Y también queremos que sea el caso de las inversiones universitarias. Así, hemos podido retomar el plan de infraestructuras universitarias que ahora prevé para estos años inversiones por más de 55 millones de euros a las que hay que añadir, entre otros, la ejecución de la segunda fase del campus de Segovia por otros 7,5 millones. Estos recursos nos van a permitir, queridos rectores, financiar obras tales como la sede Mergelina en Valladolid para la Escuela de Ingenierías Industriales, la mejora del campus de Soria, la rehabilitación del Colegio San Bartolomé en Salamanca, la reparación de las cubiertas del edificio del pabellón de gobierno en León o, como ha puesto de relieve el rector, el acondicionamiento del Hospital Militar y de este mismo Hospital del Rey que nos acoge, así como la renovación del lucernario de la Facultad de Derecho, entre otras, en Burgos. Pero la mejora de las infraestructuras, con ser importante, no es el reto más trascendental que tenemos que afrontar. Son la propia configuración del sistema, sus reglas del juego, su cohesión interna y su proyección exterior, las que necesitan, hoy más que nunca, la sólida base de un gran acuerdo nacional. En materia educativa en general, pero muy especialmente en materia universitaria. Una razón más por la que urge la resolución de la actual situación nacional de bloqueo y punto muerto. Urge contar con un marco financiero cierto que permita a las comunidades y, por extensión, a las propias universidades, a conformar nuestros presupuestos para el próximo ejercicio. Urge suprimir de manera efectiva la tasa de reposición del profesorado que, a pesar de su última flexibilización, tantos perjuicios está generando en las plantillas de los centros y de la que podría prescindirse cuando contamos con otras eficaces herramientas de control y de disciplina del gasto. Y urge alcanzar un pacto de Estado por la educación que la dé estabilidad, que la dé credibilidad, que establezca unas bases de mejora y, en particular, vuelvo a repetir, un pacto de Estado por la universidad. No hay, queridas amigas y amigos, ningún motivo por el que debamos aceptar la existencia en España de una especie de maldición bíblica que nos impida alcanzar grandes acuerdos. Y menos en materia educativa, que es la clave para nuestro futuro. No existe esa maldición. Con humildad, pero también orgullosos de lo que estamos construyendo, nuestra tierra, Castilla y León, tiene ejemplos que aportar a esos necesarios consensos nacionales. El ejemplo de los acuerdos políticos y parlamentarios por los que estamos avanzando hacia un modelo de gratuidad de libros de texto en la educación escolar. El ejemplo de los acuerdos del diálogo social en áreas tan vinculadas al empleo como la formación profesional. Y el ejemplo de pactos institucionales como el que suscribimos a finales de julio pasado entre todas, todas las universidades de la comunidad y la propia Junta. Una vez más, rectores de las públicas, rectores de las privadas, agradezco el sentido de responsabilidad de todos los que se implicaron en la firma de aquel pacto. Que es verdad que no resuelve todos los problemas existentes, pero que sí supone un paso adelante importantísima, siendo, como ha recordado el rector de Burgos, el primer pacto expreso a nivel nacional sobre oferta de titulaciones universitarias, con el objetivo de contar con un mapa de titulaciones completo, más eficiente y más competitivo. De ese pacto, no es ni mucho menos lo más importante la moratoria o la limitación en la implantación de nuevos grados y másteres, sino compromisos a plazo fijo e inmediato, como el de elaborar y aplicar planes de viabilidad para los estudios de grado con muy escaso número de alumnos. El de crear un programa de estudios de posgrado estratégicos, donde podamos aplicar medidas diferenciales. Y el de poner en marcha un consorcio entre las universidades públicas para la creación de una red común de estudios semipresenciales y a distancia. Lo que hemos acordado, en definitiva, es un nuevo modelo de trabajo en el que se favorecen las decisiones de conjunto sobre las unilaterales. En el que el objetivo de calidad en todos los estudios y campus se completa con la aspiración de que algunos de ellos, por lo menos, sean de referencia nacional e internacional. Por razones de eficacia en el uso de los recursos públicos, pero sobre todo de supervivencia del sistema en un mundo global. Para atraer alumnos de otras regiones de España, que ya fueron el curso pasado más del 28% de los de nuevo ingreso. Y asimismo, alumnos extranjeros, que ya son hoy más del 30% de todos nuestros estudiantes de máster. Por coherencia interna del sistema en lo que debe ser homogéneo y también de especialización de cada universidad, en aquello en que se debe apostar por elementos de diferenciación. Razones, creo que poderosas, que deben animarnos a trabajar intensamente en la materialización de estos acuerdos. Señoras y señores, ya he citado algunos de los principales retos que tenemos planteados en el ámbito de la docencia, primera gran misión de la universidad. La eliminación de la tasa de reposición, que está agravando el problema de la elevada interinidad y del envejecimiento de las plantillas. La racionalización y mejora del mapa de titulaciones. La internacionalización sobre la base de la calidad y la puesta en valor de fortalezas, como es el prestigio de nuestras universidades en toda América Latina. Además, es preciso seguir trabajando para que los estudiantes puedan acceder a las aulas en condiciones de equidad. Castilla y León es la segunda comunidad de España con mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que cursan estudios universitarios. El 37,8% del total de ese sector de población. Pero hay que seguir eliminando obstáculos. Tal es el fin de medidas como la congelación de las tasas universitarias y, en cuanto vaya siendo posible, su acercamiento a una media nacional de la que no estamos tan distantes como ha puesto el ya citado informe CID. Y ese es el propósito, sobre todo, de las becas estatales y autonómicas que hoy benefician a uno de cada cuatro universitarios de esta comunidad. En los últimos años hemos mejorado y consolidado un sistema de becas propio de Castilla y León, que es una de las cinco comunidades que cuenta con él. El curso pasado, con una dotación de 4,7 millones, benefició a 2.650 universitarios a través de dos convocatorias. Una para los estudiantes de nuevo ingreso que no obtienen beca del Ministerio de Educación y otra para complementar dichas becas en los casos de las familias con menores recursos. Además, ha tenido excelente acogida nuestra nueva línea de ayudas destinadas a incrementar la competencia lingüística en idiomas extranjeros, favoreciendo, por un lado, la realización de cursos en los centros de idiomas de las propias universidades y, por otro, la acreditación del nivel de competencia alcanzado. Por último, y conforme a la anunciada intención de atender a otras causas, además de las económicas, que pueden ser traba en el acceso a la universidad, con la colaboración de distintas entidades y personas, se han creado las becas LUIS-SAEZ que pretenden reducir la brecha educativa en las jóvenes de etnia gitana. Señoras y señores, en relación con la investigación, segunda gran misión de la universidad, en Castilla y León estamos desarrollando una estrategia de especialización inteligente, conocida como RIS-3, enmarcada en la política de innovación de la Unión Europea, que define claramente nuestros sectores productivos de mayor fortaleza y ventaja competitiva y que, por ello, prioriza el esfuerzo innovador dirigido a los mismos. En su ejecución, las universidades están teniendo un papel fundamental. Casi el 37% del gasto movilizado en su primer año de vigencia, un dato superior en 10 puntos a la media nacional. De acuerdo con dicha estrategia de especialización y con el programa Horizonte 2020 se han diseñado las denominadas Unidades de Investigación Consolidadas, de las que hoy ya están autorizadas 126, por cierto, un buen número en el caso de la Universidad de Burgos, como ha puesto de manifiesto el informe del secretario general. En esta materia investigadora son tres las principales líneas de trabajo. El impulso de las infraestructuras científicas, el apoyo a la contratación de personal y el apoyo a los proyectos de investigación aplicada. Pese a la dureza de todos estos años, todas nuestras universidades públicas han visto en los mismos mejoradas sus infraestructuras científicas, y ello gracias a la aplicación de fondos europeos con la cofinanciación de la comunidad autónoma. Son así, en estos años una realidad, el edificio del Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria en Burgos, el edificio cibernético en León, el edificio multidisciplinar en Imas de Masí, en Salamanca, y el edificio Lucía, en Valladolid. En el futuro, seguiremos reforzando esas infraestructuras científicas por medio del ya citado plan de inversiones universitarias, de las ayudas para la adquisición de equipamiento científico compartido a través de infrarred, de las subvenciones directas al consorcio bucle de todas nuestras bibliotecas universitarias, y del apoyo a la red de ciencia y tecnología de Castilla y León, cuyo tendido conecta desde el año 2015 los once campus públicos y en la que tiene un importante protagonismo la fundación del Centro de Supercomputación situado en la Universidad de León. Este capítulo de apoyo a las infraestructuras se completa con la financiación de los gastos de funcionamiento e inversiones del Centro de Láseres Pulsados de Salamanca y también, cómo no, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, que contará con el nuevo convenio a partir del próximo año. Lo hemos hablado, querido rector, La Junta de Castilla y León comparte, apoya y defiende y pienso que su opinión tiene peso en ese consorcio el interés expresado por el rector de la Universidad de Burgos de que se reconozca a la misma una mayor presencia y una mayor participación en la gestión y actividad de dicho centro. Detrás de las personas que impulsan los grandes proyectos y este, sin duda alguna, es un proyecto y es un proyecto compartido y es un proyecto socialmente vivido en el caso concreto de Burgos, deben estar las instituciones y qué mejor institución para garantizar el futuro que la Universidad de Burgos. El apoyo a la contratación de personal se está produciendo a través de dos vías a las que en el año 2016 se destinan 9,6 millones de euros. Por un lado están las ayudas a la contratación predoctoral de personal investigador que se convocarán antes de fin de año y que permitirán celebrar 75 nuevos contratos. Y por otro, las ayudas a la contratación de técnicos de apoyo a la investigación ya convocadas que financiarán otras 110 plazas. Y por último, en cuanto al apoyo a proyectos de investigación, de investigación aplicada en este caso, la correspondiente convocatoria se resolvió en agosto y se ha traducido en 66 ayudas o mejor, ayudas a 66 proyectos con una duración de hasta tres años y por un importe total superior a 6 millones de euros que triplica este año casi las cantidades destinadas en los últimos años a estos proyectos. Cabe también recordar que es propósito de la Junta poner en marcha un sistema complementario de ayudas a la investigación básica para el que queremos contar con el compromiso y esfuerzo de cofinanciación de las propias universidades. Señoras y señores, la transferencia del conocimiento es la tercera gran misión de la universidad y sin duda uno de los pilares sobre los que construir una sociedad más avanzada y con mayor bienestar a través de una economía basada en la educación, la ciencia y la innovación dirigida sobre todo a crear empleo de calidad. Un ámbito en el que precisamente los consejos sociales y sus presidentes tienen tantas cosas que aportar. En 2008 pusimos en marcha el programa de transferencia a universidad de empresa que presenta ya unos resultados netamente positivos pero con los que no podemos conformarnos. Se han consolidado equipos especializados en transferencia de conocimiento en todas las universidades. Se ha impulsado su participación activa en los clústeres empresariales de innovación. Los ingresos por contratos de IMAXD y consultoría han superado los 121 millones de euros. Se han creado cerca de 170 empresas desde los departamentos universitarios, la mitad de ellas de base tecnológica y han crecido las solicitudes de patentes y los proyectos con empresas presentados a convocatorias de IMAXD tanto nacionales como internacionales. A este programa que impulsa la Consejería de Educación se unen iniciativas sectoriales por parte de Agricultura y Ganadería, Sanidad o Cultura y Turismo y se unen también esfuerzos transversales como el que va a suponer la próxima estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos de Castilla y León. Mediante ella apoyaremos entre otros aspectos proyectos de transferencia de conocimiento entre organismos y centros de investigación y empresas y apostaremos porque el tejido productivo de Castilla y León se incorpore mucho más decididamente a la llamada Industria 4.0 lo que sin duda abre una extraordinaria ventana de oportunidad a la actividad científica y tecnológica de nuestras universidades. Podemos afirmar que cada vez son más contundentes los ejemplos concretos de implicación de las mismas en la transferencia del conocimiento a las empresas. Así ocurre a través de espacios físicos destinados a articular esta colaboración como es el caso de los parques científicos de las universidades de Salamanca y Valladolid o por medio de estructuras de interfaz universidad-empresa como son los centros tecnológicos por ejemplo el Inbiotec en la Universidad de León. En el caso de Burgos cuya economía productiva tiene un elevado y diversificado nivel de industrialización es una feliz realidad la vinculación de nuestra universidad con la mayor parte de los principales sectores productivos y grupos industriales tanto de la provincia como de toda la comunidad. Cercana la fecha prevista para la plena recuperación de la actividad de su principal planta destruida hace casi dos años por un asolador incendio hoy es oportuno aquí recordar la vieja colaboración entre nuestra universidad y la empresa Campofrío que se remonta a 1994 cuando se crea la cátedra Campofrío en tecnología de los alimentos y que para un inmediato futuro contempla la puesta en marcha de un prometedor proyecto colaborativo de un centro de investigación agroalimentaria para el que hoy también quiero reiterar el especial compromiso de apoyo y contribución económica por parte de la Junta de Castilla y León. Señoras y señores Ortega afirmó que la vida es una serie de colisiones con el futuro la experiencia demuestra y los últimos estudios publicados confirman que la educación superior suaviza de manera importante dichas colisiones y favorece una mayor cohesión bienestar y progreso social, cultural y material. Por ello sencillamente es preciso seguir trabajando para que nuestras universidades sean cada vez mejores para que desarrollen una docencia y una investigación de alta calidad para que se proyecten en su entorno y al exterior y con ello propicien crecimiento y empleo. Sin duda estamos en la buena dirección pero hay todavía mucho camino por recorrer. Por todo ello y desde esa esperanza en nombre de su majestad el rey es para mí un singular honor declarar esta mañana en Burgos inaugurado el curso académico 2016-2017 en las universidades públicas de Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos